Se termina el mes de noviembre y arranca el último mes del año y se vienen las fiestas 24 y 31. Hoy en el Arzobispado de Corrientes se lanzó Ñan de Navidad. Estuvo presente la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Arzobispo Andrés Estanovnik. Acabamos de tener la conferencia de prensa. Me parece que realmente es un programa de mucha trascendencia para la comunidad correntina, especialmente en el ámbito de la ciudad, porque es principalmente acá donde se llevan a cabo estas actividades. Como decíamos hace un momento, resumo brevemente. Navidad Correntina, Ñan de Navidad Correntina por ahí, no recuerda mitos, leyendas, cuentos para niños, sino un acontecimiento histórico. Dios realmente se hizo hombre y se comprometió definitivamente con nuestra historia. Camina con nosotros. La Navidad es una oportunidad para volver a encontrarnos con Él. Él da sentido y esperanza a nuestra vida. Además, nos da la fuerza para poder caminar juntos. Navidad es un gran desafío para volver, reafirmar nuestra fe en Él y pedir humildemente volver a encontrarnos con Él, para que Él transforme nuestra vida. Y lo decimos hoy, en este momento histórico, que transitamos los argentinos como nación, que necesitamos encontrarnos, necesitamos mirarnos de otra manera, con mucha más confianza entre nosotros, para poder construir un camino juntos y no unos contra otros. Entonces, así sí, nos deseamos mutuamente Feliz y Santa Navidad.